Yo creo que las he explicado perfectamente. Además, lo he dicho a los jugadores así. Esta mañana les he dicho, digo, podía haber planteado un partido para salir airoso. Porque se puede salir airoso aquí perdiendo 1-0, haciendo un partido muy defensivo, defendiendo bloque bajo, poniendo tres centrales. Podía haber hecho muchas cosas, pero creo que el momento nuestro como club nos exige, o por lo menos tenía yo la sensación de que hoy nos exigía dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año. A ver si éramos capaces de hoy venir aquí y demostrar que donde estábamos era por méritos propios. Y bueno, me han pintado la cara y ya está, y no pasa nada. Y a seguir trabajando para que ocurra las menos veces posible. Nos valdrá de como crecimiento y evidentemente si fuéramos un club hecho para ganar cada fin de semana en escenarios como este, pues a lo mejor hubiera planteado otro tipo de partido. Pero las circunstancias en las que venimos aquí eran para el todo o nada. Si ganábamos, podíamos entrar en una dinámica de que la gente, una explosión de júbilo pensando en serán capaces de ganar la liga. Bueno, pues ese era nuestro sueño, venir aquí y a ver si nos metíamos en esa lucha por la liga. Pero nos han recordado muy rápido que no es nuestra lucha. Gracias a todos.